Plan de negocios, ¿qué nos tienes, primo? Ahora sí, prima, ya entramos después de ver a... Estás el búho, yo sigo enamorada de él, la verdad. Casi te lo quieres llevar. Casi me lo quiero llevar. Pero muérdate, ten cuidado. Gracias, y empezamos con la información, amigos. El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer que se firmó un acuerdo en materia aduanera con Estados Unidos, el cual buscará agilizar el comercio exterior entre ambos países, reduciendo así el tiempo de chequeo a los productos de importación, por lo que aseguran que este programa comenzará a aplicarse a partir del 2015. Y miren, hablando del brote de Ébola, puede resultar ventajoso para los dueños de algunos negocios, específicamente dominios web que contienen dicha palabra. Con su venta pueden ganar miles de dólares fácilmente. Un ejemplo claro de ello es el sitio ébola.es, que sostiene en su página de inicio que es un valor seguro para desarrollar proyectos de influencia a nivel global relacionados con la epidemia del virus. Y cuenta con más de 540 millones de usuarios. Aseguran que la compra de algún dominio web sería de utilidad para una compañía farmacéutica que trabaje en la cura de dicha enfermedad o que quiera proveer información y publicitar servicios relacionados. Así que hasta de la tragedia se puede sacar jugo. En cinco años, del 2008 al 2013, 14 mil nuevos emprendedores en Puebla han puesto en marcha su idea de negocio, alcanzando una cifra de 81 mil pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la cultura del emprendimiento sigue siendo muy baja. De acuerdo con las estadísticas de la Encuesta Nacional de la Juventud, apenas uno de cada 10 jóvenes emprende un negocio. Ayer se celebró el Día del Emprendedor en Puebla Capital y se pretende con esto concientizar a la sociedad de que las personas que emprenden tienen mejores ingresos o oportunidades que la gente que se contrata. Estudios recientes demuestran que Puebla se ubica entre las cinco principales ciudades del emprendedor, solo detrás de Tijuana, San Luis Potosí, León y Mérida. Esto nos dice que Puebla tiene un gran potencial para el impulso de nuevas empresas. Por ello, debemos trabajar para promover una cultura emprendedora. Y vamos a explorar un tipo de negocio muy interesante. Uno pensaría que están en extinción, pero no es así. Estos negocios se aferran a sobrevivir pese a las adversidades del mercado. Me refiero a las famosas tienditas o misceláneas. La conocen como la tiendita de la esquina, la miscelánea de a la vuelta, el changarrito o la mini abarrotera. Tiene más de un siglo de historia y se aferra a vivir. Esto es lo que sabemos hacer y es un negocio que nos gusta, un ramo que le tenemos cariño. Hacemos lo posible por salir adelante, porque obviamente antes se vendía mucho más, porque hay muchos negocios, excesivamente en todos lados, en casi todas las esquinas. Han sido elementales en barrios y colonias. Los espacios más tradicionales de venta, que hoy están obligados a innovar y cambiar de mentalidad, para atraer y conservar clientes. La entrada, a lo mejor tener más variedad de productos, tener que facturar, ampliar tus horarios. Tener básicamente un nicho de mercado y lo más importante de esos nichos de mercado es poder tenerlos identificados. El de Patricio es un negocio familiar que iniciaron sus padres 26 años atrás. Hoy hace un gran esfuerzo para conservar a los clientes de la colonia y sumar a quienes pasan por la avenida principal en la que está su tiendita. De hecho, implementó el servicio a domicilio. Por ejemplo, vendemos también tacos, y en la mañana hacemos tortas, y hacemos muchas cosas que a la gente le agrada y por eso viene. Lo mismo hace don René. Tiene siempre surtidos sus anaqueles y prepara tortas frescas con su toque especial. Para el señor Gil, al norte de la ciudad, es complicado modernizarse. Pero para su fortuna, despacha desde una esquina envidiable. Trabajar todo el día, todos los días. ¿No cierra? No, bueno, todo el día no. Los domingos cierro, mediodía. Saben que no cierro para nada y estoy aquí. En Puebla capital, más de 9 mil propietarios de negocios similares deben estar preparados. No tienen más camino que potencializar eso que los hace diferentes. Esta identidad que surge con el tendero de la esquina, como lo conocemos, o alguna miscelánea de una colonia, hace que puedan sobrevivir. Así que pese a su pequeñez, deben tener orden, buena administración e inventario. Dar buen servicio, hacer promociones y buscar asesoría comercial. No están en fase terminal, pues pese a la adversidad, el modelo de tiendita familiar puede quedarse porque es una opción para generar trabajo. Blanquistela Leiva, Azteca. Ya no le tengo. ¿Aquícito? Sí, confícito. Pues ahí está, seguramente ustedes en casa tienen alguna miscelánea de confianza, pues continuemos ayudándolas a sostenerse y a seguir creciendo. Esta es la información en plan de negocio. Volvemos con Deportes.